El día se está acercando donde los fieles cristianos y mi Cristo volará. Todo el que esté preparado será por mi Dios llevado hasta el reino celestial. Donde no hay penas ni antos ni pesares ni quebrantos ni tristeza ni dolor. Porque Él tendrá el cuidado de su pueblo fiel amado que con su sangre compró. Oh, qué gozo tan sublibre, gozo tan incomparable el que impartirá mi Cristo cuando estemos reunidos. Y si tú quieres ser parte de esa reunión divina acepta Jesús hoy mismo y no te la vas a perder. Algunos están diciendo que quizás vendrán mañana pero tarde ya serán. El presente es de nosotros el mañana es de mi Cristo ya no podrás escapar. tiempo suficiente ha dado mi Dios a todos los hombres para que puedan entender el camino verdadero que mi Dios dejó marcado en este mundo de maldad. ¡Oh, qué gozo tan sublime, gozo tan incomparable el que impartirá mi Cristo cuando estemos reunidos! Y si tú quieres ser parte de esa reunión divina acepta Jesús hoy mismo y no te la vas a perder. Y no te la vas a perder. Aunque falle una vez más Él me da tranquilidad de su seguridad y de su perdón. Y aunque camine en la oscuridad será mi luz en mi caminar y me mostrarás la senda de su amor. Y cuando sienta desmayar en sus brazos me cargará me limpiará mis lágrimas y luego me dirá ya no llores por favor el pasado se olvidó y cuando débil te sientas allí estarán las fuerzas para ti. Vengo a humillarme hoy perdóname otra vez toma mi corazón y haz lo que tienes que hacer límpiame el corazón hazme brillante como el sol para hacer luz al mundo esclavo y ayudar a la humanidad cuando siento desmayar cuando siento desmayar en sus brazos me cargará me limpiará mis lágrimas y luego me dirá ya no llores por favor el pasado se olvidó y cuando débil te sientas allí estarán las fuerzas para ti para ti para ti para ti si para ti y luego me dirás ya no llores por favor el pasado se olvidó el pasado se olvidó y cuando débil te sientas allí estarán las fuerzas para ti oh para ti si para ti allí estarán las fuerzas para ti para ti mi Dios es Jehová mi Dios es Jehová y habita en los cielos es un Dios real es un Dios real yo puedo sentirlo no es como otros dioses que tienen pintados o andan colgados a un crucifijo mi Dios es triunfante y es vendedor porque al tercer día él se levantó mi Dios es triunfante y es vendedor porque al tercer día él se levantó al Dios que yo sirvo no habita en templos de manos de hombres porque es un Dios vivo y está en todas partes y habita en mi vida el profeta Elías un día se enfrenta con aquellos profetas y su Dios va yo creo que este día les quede bien claro que el Dios que conteste por fuego él será y aquel mismo instante Dios envió aquel fuego consumió el sacrificio porque es Jehová mi Dios es Jehová mi Dios es Jehová yo puedo gritarlo que es un Dios real que es un Dios real yo puedo sentirlo esta es la iglesia del Señor casa de Dios puerta del cielo él la llamó su casa de oración porque esta es la iglesia del Señor porque esta es la iglesia del Señor casa de Dios puerta del cielo él la llamó su casa de oración porque esta es la iglesia del Señor porque esta es la iglesia del Señor cuando el pueblo del Señor alabatío suceden cosas suceden cosas maravillosas cuando el pueblo del Señor alabatío suceden cosas suceden cosas maravillosas hay sanidad liberación se siente la bendición hay sanidad liberación se siente la bendición cuando el pueblo del Señor alabatío suceden cosas suceden cosas maravillosas cuando el pueblo del Señor alabatío suceden cosas suceden cosas maravillosas hay sanidad liberación se siente la bendición hay sanidad liberación se siente la bendición aquí se siente la presencia de Dios aquí se siente la presencia de Dios se siente el fuego del Espíritu Santo se siente el fuego del Espíritu Santo yo siento gozo yo siento paz yo siento el amor que Dios me da yo siento gozo yo siento paz yo siento el amor que Dios me da aquí se siente la presencia de Dios aquí se siente la presencia de Dios yo he creído en un poder que no se toca yo he creído yo he creído que no se toca yo he creído en un poder que no se toca ni se ve pero se siente en el corazón yo he creído en un poder que no se toca yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve pero se siente en el corazón Yo quiero Padre querido ser llena de tu poder Yo quiero Padre querido ser llena de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Yo quiero Padre querido ser llena de tu poder Yo quiero Padre querido ser llena de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Yo quiero reverdecer como la vara diarón Señor yo quiero reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Señor yo quiero reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Yo quiero reverdecer como la vara de Aarón Yo quiero reverdecer como la vara de Aarón Señor yo quiero reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Yo quiero reverdecer Tantos hombres caminan sin rumbo Y sin darle importancia a la vida Nunca piensan que esta es pasajera Y que pronto aquí todo se acaba Dancitas los días del hombre De los cuales no podrá pasar Si no arreglas tus cuentas con Cristo Solo lloro y lamento tendrás Establecido está para todos los hombres Que mueran una vez y después del juicio Donde todos pequeños y grandes Ante el juez hay que comparecer Nunca pienses que no hay otra vida Y el presente lo vive sin rienda Sin pensar que todo lo que se hace Viene un día en que entregues las cuentas Dancitados los días del hombre De los cuales no podrá pasar Si no arreglas tus cuentas con Cristo Solo lloro y lamento tendrás Establecido está para todos los hombres Que mueran una vez y después del juicio Donde todos pequeños y grandes Ante el juez hay que comparecer Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Con mi salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Te vengo a decir 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 Yo quiero rogarte felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Te quiero Señor, te amo Señor, con el corazón Te quiero Señor, te amo Señor, con el corazón Te vengo a pedir, te vengo a pedir, oh mi salvador Que vengas a mí, que vengas a mí, el consolador Te vengo a pedir, te vengo a pedir, y tú me darás Que vengas a mí, que vengas a mí, el consolador Que vengas a mí, que vengas a mí, el consolador Yo quiero cantar, yo quiero cantar, que hermoso y demás Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad Te vengo a pedir, te vengo a pedir, toda la verdad Te quiero Señor, te amo Señor, con el corazón Te quiero Señor, te amo Señor, con el corazón Te quiero Señor, te amo Señor, con el corazón Yo y mi casa serviremos al Señor Mi casa tiene fundamentos de amor Aquí se escucha alabanzas y se adora al Señor Aquí no entra lo que no le agrada a Dios Porque Él cuida mi entrada y mi salida Porque Él tiene el control de mi familia He decidido con amor y compasión Que yo y mi casa serviremos al Señor Es territorio de Dios, mi casa Es territorio de Dios Y el mal no entrará, es territorio de Dios Hay ángeles que acampan Porque el Señor tiene las llaves de mi casa Y aunque ruge el enemigo y nos quiera destruir No podrán dañarnos Porque mi Dios pelea aquí Hoy los tiempos están ya muy complicados Se ha perdido la esperanza y el amor Hoy las familias se destruyen y se apartan Lloran los hijos y en los padres no hay perdón Deja que Dios cuide tu entrada y salida Deja que Dios tome el control de tu familia Y hoy proclama con firme decisión Que yo y mi casa serviremos al Señor Es territorio de Dios, mi casa Es territorio de Dios Y el mal no entrará, es territorio de Dios Hay ángeles que acampan Porque el Señor tiene las llaves de mi casa Y aunque ruge el enemigo y nos quiera destruir No podrán dañarnos Porque mi Dios pelea aquí No podrán dañarnos No podrán dañarnos No podrán dañarnos No podrán dañarnos Las veredas y pueblos Las veredas y pueblos Todo esto hablan los hombres Aún con su silencio La gran naturaleza Con sus murmullos tiernos Anuncian el regreso Del Rey del Universo Crujen las dinastías Se tambalean los reinos La tierra sin balance Tiembla cada momento Es que Cristo regresa A levantar su pueblo Las aves con sus trinos Brindan sus alabanzas En forma de concierto El día su sol radiante La tempestad, la lluvia Relámpagos y truenos La noche con su luna Sus lindas madrugadas Y radiantes luceros Todo esto hablan los hombres Aún con su silencio La gran naturaleza Con sus murmullos tiernos Anuncian el regreso Del Rey del Universo Crujen las dinastías Se tambalean los reinos La tierra sin balance Tiembla cada momento Es que Cristo regresa A levantar su pueblo Crujen las dinastías Se tambalean los reinos La tierra sin balance Tiembla cada momento Es que Cristo regresa A levantar su pueblo Crujen las dinastías Se tambalean los reinos La tierra sin balance Tiembla cada momento Es que Cristo regresa A levantar su pueblo A levantar su pueblo Soy peregrino aquí En este mundo triste En este mundo triste No tengo hogar Donde morar Voy caminando con muchas dificultades Pero en el cielo está mi hogar Yo he de luchar Yo he de luchar Para tener mi hogar Con Jesús Mi Rey Yo he de sufrir Para poder ganar Para poder ganar Una corona está Allá en el cielo Que si soy fiel Que si soy fiel La tengo que ganar En medio del dolor Siento el amor El amor de Cristo Que me hace amar Es una bendición Llevar la cruz De Cristo Es una gloria De mi vivir Yo he de sufrir Yo he de sufrir Para poder ganar Para poder ganar Que ganar Que ganar Pude oír Pude oír A medianoche Un llanto desesperado Era de cinco mujeres Que sin aceites Que sin aceites Se quedaron En mi visión Pude ver Cinco mujeres corriendo Pidiendo al que tenía Dame aceite Por favor Y a cerrada Y a cerrada La puerta Se largaban Sus vestidos Y con llanto Y con suspiros Amargura Demostraron Y a cerrada La puerta Con lenta Y gritaron En alta voz Por desquidadas Que fuimos Vino Cristo Y nos dejó Solo ha sido una visión Pero puede ser muy cierta Que Cristo en cualquier momento Pronto puede aparecer Si descuidado tú estás Con tu lámpara vacía Yo lamento tu agonía Yo lamento tu agonía Que a sufrir te quedaras Y ya cerrada la puerta Se rasgaban sus vestidos Y con llanto y con suspiros Amargura demostrado Ya cerrada la puerta Gritaban en alta voz Por descuidadas que fuimos Vino Cristo y nos dejó Música 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 Vamos saliendo de las calles de Egipto Música Vamos saliendo con gran seguridad Vamos llegando a la tierra prometida Donde Moisés también los contempló Trabajaré con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Trabajaré con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Con este himno te saludo amado hermano Con la esperanza de nuestro salvador Solo esperando que seas prosperado En esta senda de prueba y dolor Trabajaré con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Trabajaré con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Trabajaré con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Trabajaré con seguridad en mi alma Que al terminar mi carrera le veré Trabajaré con seguridad en mi alma Vengo a felicitarte Porque hoy es tu cumpleaños Vengo a desearte Vengo a desearte lo mejor A verte también vinieron Tus padres y tus hermanos Traen regalos Traen regalos Traen regalos de bendición Felicidades Hoy te deseamos Felicidades de corazón Por esa dicha Que hoy te brindan Adiós mil gracias Por tanto amor Hoy vengo a felicitarte Porque hoy es tu cumpleaños Vengo a desearte Vengo a desearte Vengo a desearte Vengo a desearte lo mejor Felicidades A verte también vinieron Tus padres y tus hermanos Traen regalos Traen regalos Traen regalos De bendición Felicidades Hoy te deseamos Felicidades Felicidades de corazón Por esa dicha Que hoy te brindan Adiós mil gracias Por tanto amor Felicidades Felicidades Hoy te deseamos Felicidades de corazón Por esa dicha Que hoy te brindan Adiós mil gracias Por tanto amor Cuando Jesús había cruzado aquel desierto Adiós al encuentro El maligno tentador Diciendo Si eres tú el hijo de Dios Di que estas piedras Se conviertan en pan Pero Jesús preparado ya estaba Para las pruebas Que el diablo pondría Porque no solo de pan vive el hombre Signo de toda palabra De Dios Oye mi hermano Si te encuentras abatido Y acosado del maligno tentador Recuerda que Jesús ya lo tiene vencido Y que tú eres más que vencedor Pero recuerda de tomar la armadura Es la palabra divina del ciego No debemos de que el armos callado Sino decirle la verdad de Dios Si quieres tú romper las trampas del maligno En el ayuno y la oración debes entrar Pues mi Jesús siendo el hijo de Dios Cuarenta días de ayuno fue a ser Debemos hoy vivir con más cuidado Cuarión rubiente ante el maligno en terredor Pero si Cristo lo venció está derrotado Démosle gloria, honra y canto al vencedor Y yo buscaba en el mundo un consuelo Que le diera la paz Que le diera la paz a mi alma Y por más que buscaba y buscaba Más y más me alejaba del cielo Yo vivía mi querido amigo Como vive un gorrión en la jaula Era presa del maldito vicio Y en el mundo de error me encontraba Ahora yo soy feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo toda alegría Ya no tengo que andar en el vicio Ni en el falso placer de la vida Tú también puedes ser feliz con Cristo Si entregas completamente tu vida a Él Alabanza mi Señor Una tarde que triste viajaba Vino a verme a mi casa un amigo Yo le hablé de mi vida mundana Y Él me habló del Señor Jesucristo Ahora sé que las cosas del mundo Son bonitas pero pasajeras Como estrella cuando llega el día Que no dejan ni rastro ni huella Ahora yo soy feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo toda alegría Ya no tengo que andar en el vicio Ni en el falso placer de la vida La palabra de Dios dice Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Así que no son ya más dos sino uno Por tanto, lo que Dios juntó No lo separe el hombre Así también los maridos deben amar a sus mujeres Como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer A sí mismo se ama Casadas Estad sujetas A vuestros maridos Como conviene en el Señor Y tengan presente Que con Cristo en el hogar Un hogar feliz Dios te bendiga mujer Por ser así como eres Tú eres mi corazón Y sé que mucho me quieres Dios te bendiga mujer Por compartir con mi vida La vida que Dios te dio Ha completado la mía La vida que Dios te dio Ha completado la mía Dios te bendiga mi amor Por ser así como eres Por ser así como eres Tú eres mi corazón Tú eres mi corazón Y sé que mucho me quieres Dios te bendiga mi amor Por compartir con mi vida La vida que Dios te dio Ha completado la mía La vida que Dios te dio Ha completado la mía Gracias Señor porque nos das La vida ya es nuestra casa Un hogar feliz Gracias Señor porque nos das La vida que Dios te dio La vida ya es nuestra casa Un hogar feliz Gracias Señor porque nos das La vida ya es nuestra casa Un hogar feliz Gracias Señor porque nos das La vida ya es nuestra casa Un hogar feliz Un hogar feliz es un cuerpo sano Donde la cabeza es del esposo un varón de Dios Un hogar feliz es un cuerpo sano Donde el corazón es la mujer, el amor de Dios Gracias Señor porque nos das La vida y haces nuestra casa a un hogar feliz Gracias Señor porque nos das La vida y haces nuestra casa a un hogar feliz Gracias Señor porque nos das La vida y haces nuestra casa a un hogar feliz Gracias Señor porque nos das La vida y haces nuestra casa a un hogar feliz La vida y haces nuestra casa a un hogar feliz En el mundo la iglesia es peregrina Adelante espera su hogar A gozar de las bellas mansiones Junto al río cristalino más allá Nos veremos nos veremos en la gloria Nos veremos en la tierra más allá Nos veremos nos veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá En este mundo no hay cosa permanente Porque todo tendrá que terminarse Los cristianos miremos adelante En el cielo nos espera nuestro hogar En este mundo no hay cosa permanente En este mundo no hay cosa permanente Más allá Este mundo pronto lo pasaremos Se acabarán las penas y el dolor Y esperamos la gloriosa mañana Cuando todos nos hemos de reunir Nos veremos, nos veremos en la gloria Nos veremos en la tierra más allá Nos veremos, nos veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá Nos veremos, nos veremos en la gloria Nos veremos en la tierra más allá Nos veremos, nos veremos en la gloria Junto al río cristalino más allá Cuán gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz, el resplandor Ni el sol, la luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador No habrá necesidad de la luz, el resplandor Ni el sol, la luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador Esperamos la mañana gloriosa Para dar la bienvenida al Dios de amor Donde todo será la mañana gloriosa Donde todo será color de rosa En la santa fragancia del Señor No habrá necesidad de la luz, el resplandor Ni el sol, la luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo No habrá necesidad de la luz, el resplandor Ni el sol, la luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador El cristiano fiel y verdadero Y también el hombrero de valor Y la iglesia, la esposa del cordero Estarán en los brazos del Señor No habrá necesidad de la luz, el resplandor Ni el sol, la luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador No habrá necesidad de la luz, el resplandor Ni el sol, la luz, ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el Consolador Gloria sea el Señor Tú eres mi luz Jehová, tú eres mi luz Y también mi salvación Jehová es la fortaleza de mi pobre corazón Si mis padres me dejaran Jehová me recogerá Y después sobre su mano Por siempre me guardará En las luchas y en las pruebas Él me sostiene valiente Yo todo lo puedo en Cristo Él es quien me fortalece Yo todo lo puedo en Cristo Él es quien me fortalece Así lo dice San Pablo Filipenses 4.13 Gloria sea el Altísimo Todo lo puedo en Cristo Jesús Jehová, tú eres mi luz Y también mi salvación Jehová es la fortaleza de mi pobre corazón Si mis padres me dejaran Jehová me recogerá Y después sobre su mano Por siempre me guardará En las luchas y en las pruebas Él me sostiene valiente Yo todo lo puedo en Cristo Él es quien me fortalece Yo todo lo puedo en Cristo Él es quien me fortalece Así lo dice San Pablo Filipenses 4.13 Eso es Recuerda que todo lo puedes En Cristo Jesús que te fortalece Jehová, tú eres mi luz Y también mi salvación Jehová es la fortaleza De mi pobre corazón Si mis padres me dejaran Jehová me recogerá Y después sobre su mano Y después sobre su mano Por siempre me guardará En las luchas y en las pruebas Él me sostiene valiente Yo todo lo puedo en Cristo Él es quien me fortalece Yo todo lo puedo en Cristo Él es quien me fortalece Él es quien me fortalece Así lo dice San Pablo Filipenses 4.13 Así lo dice Yo todo lo puedo en Cristo Yo todo lo puedo en Cristo Él es quien me fortalece Si no lo veo